A.N.X, el orfanato Danza Kuduro Luchando La mano arriba, señora sola A media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, señora sola A media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema fuerte el trilento te convierte en tierra Con la mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No te quite ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza y... Mueve la cabeza y... Mueve la cabeza y... Oye! Danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza Kuduro No me canse ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!